Bueno, pues anoche estaba durmiendo tranquilamente, que yo duermo muy bien, pero madrugo mucho, eso sí. Y a las 4 de la mañana me desperté con una pesadilla, bueno, una pesadilla, con un sueño, que es que iba andando yo con las cabras. Y en una gelechera había un camaero de jabalines, y de esta que salía un jabalí cano así grande, le tenían los perros rodeados, y el jabalí un pedazo de bicharraco, así tocano, y el jabalí se venía a por mí a comerme, le estallé con la estrala en la cabeza un porrazo y quedó seco. Pues yo soñé, ya me desperté, ya me desvelé, y empecé a pensar, como hoy tenía que ir a hacer esta mañana papeles, yo antes de ir siempre a hacer papeles, antes de ir a luchar con la administración, pues planeo toda la estrategia, porque al funcionario de turno hay que saberle entrar, porque si lo coge a buena, y hace todos los papeles, pero ellos siempre es todo negado, negativa, negativa. Entonces yo pensé las miles y miles de negativas que el tío me iba a poner, de cómo desviarle la atención para irle metiendo donde yo quiera que el hombre entrara, ¿no? Porque esto hay que hacerle como las cabras, sin que ellas se enteren, y llevarla donde tú quieres que vayan, pues con los funcionarios hay que hacer igual. Porque están todos amargados, muchos están amargados porque, claro, le están recortando. Pues tú venga a pensar, si me dice esto, le voy a saltar por aquí, por aquí, si me dice lo otro, por aquí, por aquí, pensando en mil y mil salidas que el tío me las iba a poner, problemas que me iban a surgir esta mañana, que yo sabía que me iba a surgir alguno. Y desde las cuatro de la mañana venga a pensar, venga a pensar, estaba ordeñando, venga a pensar, venga a pensar en los tíos y cómo iba a salir la situación. Pues nada, después llegué esta mañana y me salió toda la primera, me he chispado. Es el primero que me dice el tío, hoy sí que está la cosa tranquila, me dice el funcionario de turno. Es lo primero que registramos en toda la mañana. Ya, pues fíjate, pues tuve suerte, sí. Llegué, sin, salió todo, vamos, sin ningún problema. Solamente una culpa mía, que no lleve un papel y lo tengo que ir a llevar mañana a registrarlo. O sea, me quedó en casa porque llevaba todo en un pincho y lo saqué allí en un ordenador y se me olvidó un papel que tenía que haber llevado y no lo llevé. Pero si mañana voy, lo registro, lo presento. Pues en eso he andado todas las noches sin dormir. Pensando en las mil y una historia que te pueden contar los funcionarios, porque cuando le vas con historias que son mucho trabajo, ellos están, fue, es que esto, vente otro día o lo hacen así, ¿sabes? O fue, es que esto no es así. Tienes que siempre buscarle, saltarle y buscarle las situaciones para que el funcionario, sin sentirse forzado y a buena fe, te vaya haciendo los papeles. Porque si le llega, yo los trato muy bien, les hablo muy bien, como se lo merecen, claro, yo jamás le levantaría la voz a un funcionario ni le insultaría, eso no. Él es un trabajador y punto. Pero sé que los funcionarios cuando le vas con un montón de historias, uno se pone así, ¿de qué me estás contando? Y no sabes ni por dónde andas. Lo primero que me saltó el hombre me dice, este no es mi puesto, yo he estado allí, pero me han puesto aquí porque el que estaba aquí se ha quitado, se ha ido el puesto ese y no han renovado a ningún trabajador, así que yo te hago lo que tú digas. Y el hombrito me lo hizo todas las cosas muy bien, salvo el papel ese que se me olvidó a mí llevar, que tendría que ir mañana o pasado. Bueno, pasado no, pues vamos a la manifestación. Así que, os digo, me desperté soñando con el jabalí y después te voy maquinando la manera de llevar a mi terreno al funcionario de turno. Y el hombrito se sienta contento. Hay que hacerlo sentir al funcionario de que son más que tú. Eso le encanta. Eso que al funcionario tú le digas, ¡oh! ¡Qué bien, qué bien! Eso le encanta. Que son buena gente, yo me he ido bien con ellos. Os dejo. Y aquí no para de llover. Esto es la ruina. Me corté el pelo ayer pensando en que iba a calentar el sol. Mira que niebla. Una niebla, mira qué rico. ¡Ay, qué rico! Poder.